Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos por Telesistema Canal 11. En los Estados Unidos, TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, nuestro canal de YouTube Telematutino 11RN y en mis redes, Ramón N14 en Twitter, Ramón Núñez Ramírez en Instagram y en Facebook. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos al programa. Señores, ya es martes 30 de marzo. Estamos en la Semana Mayor. Aquí estamos en Telematutino 11. Brevemente vamos a hacer comentarios de la actualidad. También vamos a contar con la participación del licenciado Elías Cerulles, exdiputado, exembajador, actual dirigente de la Fuerza del Pueblo. Y también vamos a contar con la entrevista de Jorge Esteba, quien es director de la Sociedad Dominicana de Combustibles. Así es que este es nuestro contenido y como siempre la invitación está hecha. A que compartan estos 55 minutos con nosotros. Hoy se celebra el 177 aniversario de la batalla del 30 de marzo. El 19 de marzo los dominicanos le dieron una pela a los haitianos y el 30 de marzo los santiagueros hicieron lo mismo. Y significó ya la consolidación de la independencia que fue proclamada el mes anterior, 27 de febrero. Señores, un pelógenico titula ya, Abinader tiene su generalato. Y esto acostumbra en todos los gobiernos. Lo que yo me pregunto es, ¿hasta cuándo vamos a tener tantos generales, mayores generales, coroneles? En República Dominicana tenemos más generales, mayores generales y coroneles que el ejército de los Estados Unidos. Y de cualquier potencia del mundo. Hay más generales y coroneles casi que rasos. Pero, eso es parte de nuestra idiosincrasia. Así es, Ramón y Abinader hizo lo que han hecho los otros expresidentes de la República. Y tiene su red, o tiene sus favoritos, o lo que entienda que tenían el mérito, lo que entendió que tenían el mérito para hacer esos ascensos. Y justamente emitió anoche tres decretos, en lo que los ascendió al rango de mayor general. Y puso en retiro a cinco generales de brigada y un contramirante. A vicealmirante, por antigüedad en el servicio. ¿Quiénes fueron? Algunos llaman la atención, porque son figuras conocidas, como el locutor y general de brigada Osvaldo Antonio Cepeda y Cepeda. Así como los generales de brigada Daniel Martínez, Lorenzo Zenón Antonio Padilla, Alcántara Pablo Gregorio Caballo, Félix Mayra Duval Santelices, y el contramirante Luis Jerónimos Hermón. ¿Tú vas a decir cuáles fueron los ascendidos? No, no, yo mejor lo dejo dicho genérico. Si fueron ascendidos cuatro coroneles a generales, es un coronel piloto a general y un capitán de navío a contramirante. Felicitamos a los agraciados que continúe el sorteo. Por otro lado, hoy la prensa destaca, y es casi un trending topic en las redes, la gobernadora de Montecristi, Nelsi Milagros Cruz. Parece que se le zafó, porque son cosas que se le zafa a la gente. Y le dijo a los compañeros que estamos a pocas horas para comenzar a disfrutar del manjar del poder. Eso me parece como cuando la hermana del presidente Danilo Medina fue una entrevista y se le disparó decir están dadas las condiciones para perpetuarnos en el poder. Son declaraciones de unas infelices en términos políticos. La doctora Milagros Ortiz Bosch, que es la directora de ética gubernamental, le respondió mediante un Twitter y le respondió también mediante declaraciones. El compromiso del PRM oficial es terminar con el disfrute de las mieles del poder y servirle a los ciudadanos. El compañero que no sirve a los ciudadanos tampoco puede servir al gobierno. He dicho. Bueno, Ramón, sin embargo, Nelsi Milagros Cruz, gobernadora de Montecristi, se disculpó porque dijo que como que se le fue un poquito la mano en sus declaraciones, pero que ella está comprometida con el servir, servir al país y servir al gobierno. Sin embargo, en las redes, el tema que más picó fue que pusieron en relieve, sacaron a colación las declaraciones de la superintendenta de seguros, la licenciada Josefa Castillo, cuando dijo que yo tengo que nombrar, yo voy a nombrar, y de hecho ha aumentado la nómina según ella misma declaró. Entonces, ese es el tema, Ramón. Sabemos que van a nombrar perremeístas, tienen el derecho, y esas declaraciones de que los empleos son para tales y sobran para tales, eso es casi de todos los gobiernos. Algunos, como dicen también en las redes, es que la gobernadora no tiene mucha experiencia en política, pero que todos van a hacer lo mismo. Ella tuvo la franqueza de decir lo que piensan la mayoría de los miembros de los partidos políticos, y de los que no están en los partidos políticos, pero que por razones de amistad, o porque son de la sociedad civil, aspiran a llegar a una posición. En el fondo, eso está en el tuétano de los huesos de la mayoría de los dominicanos, el que tenemos que llegar al gobierno para servirnos, porque uno de los mecanismos, de los pocos mecanismos de ascensión social que existen en la República Dominicana, son los deportes, o el narco, o la política. La otra vía demanda de mucho trabajo, y no hay garantía de que con mucho trabajo usted escale socialmente. Mientras eso sea así, va a ser muy difícil construir una verdadera institucionalidad y construir el desarrollo. Habrán voces aisladas como Doña Milagro, porque en los partidos también hay mucha gente honesta en cada partido, pero va a ser difícil. Y va a obligar al presidente de turno que quiera que la cosa... Pero, Ramón, hay que... Déjame decir, pero hay que aclarar también. Va a obligar a que el presidente que quiera hacer la cosa bien, como aparenta ser Luis Abinader, va a tener que tener, oye, una cantidad de controles para que la gente no haga realidad eso. Porque una cosa que usted diga, vamos a disfrutar de los manjares, y otra cosa es decir, no, no, vamos a disfrutar de los manjares. Y disfrutar de los manjares no es recibir un salario. Es otra cosa. Porque un salario no es un manjar. Bueno, yo... La institucionalidad va a ser difícil. que es el nombramiento... Si es un nombramiento, está bien, ahora, un nombramiento es un manjar, es una miel. Yo creo que no, es un trabajo. Sí, depende. Si es una persona que está desempleada, Ramón, y lo emplean, es una miel. Claro que sí. Y yo pienso que es a eso que la gobernadora se refería. Y a eso que se han referido los funcionarios, de que tantos años en la oposición tienen el deseo de que lo nombren. Aquí hay muchísimo desempleo. Entonces, ese es el tema. El reto es construir un país donde hayan oportunidades de trabajo, de empleo, de desarrollo de empresas, de apoyo a la microempresa real, que pueda la gente por sí misma lograr una estabilidad económica, que no tenga que querer ir al gobierno para que lo nombren. Y eso es una realidad y una necesidad, lamentablemente, en el país. Pero también tú sabes que una buena parte de lo que va a los gobiernos no es a buscar un sueldo, es a buscar otra cosa, es a enriquecerse. ¿Cómo ha pasado históricamente? Solo que eso hizo eclosión y llegó a su máxima presión en el gobierno pasado. Pero la mayoría de los que van a ocupar posiciones, salvo honrosas excepciones en el pasado, es a enriquecerse. Y por eso que hay tanta gente rica aquí. Y por eso hay tanto carro lujoso. Y por eso hay tantas torres carísimas que se venden. No es del sector privado solamente, es buena parte de gente que va a posiciones en el sector público. Por otro lado, qué bueno la decisión de la Junta Central Electoral de de burocratizar ese procedimiento tan molestoso. Por ejemplo, para los que vivimos aquí, de tener que ir a la feria, a sacar un acta de nacimiento y resulta que el acta de nacimiento se vence a los tres meses. Lo que a mí me resulta todavía más no gravoso, sino hasta inexplicable, es que, por ejemplo, un acta de defunción se venza. ¿Usted se muere una sola vez? ¿Cómo es posible que si usted se muere ahora y por diversas razones la familia tiene que sacar un acta de defunción? Por ejemplo, cuando se retrasa mucho el tema sucesoral y hay que estar solicitando y te devuelven los papeles, entonces tú cada vez tienes que solicitar un acta legalizado, pero es que la persona se murió una sola vez. Se muere que eso no hay que renovarlo. Entonces, la idea es que en vez de haber seis puntos para esto, es que ya cada oficialía de Estado Civil pueda emitir un acta legalizado, dice el presidente de la Junta que no vence. Bueno, él va a tener que convencer a una serie de instituciones que son las que obligan a que se venza, a que las hacen vencer, porque no tiene sentido usted cada vez, usted tiene que cambiar un documento si tiene que viajar, si va, si tiene un empleo, usted tiene que ir a sacar su acta de nacimiento y le cuesta un dinero. Querida, el niño le cuela cada año. Yo creo que es una, un acta de nacimiento. Es una magnífica iniciativa de la nueva Junta Central Electoral encabezada por Román Jaques al hacer menos burocrático la expedición de documentos, en este caso el acta de nacimiento y el tema de la legalización, porque se podía expedir en diferentes oficialías, pero el tema es para que fuera válida, había que certificar y la certificación solamente era posible en algunos centros. Eso se va a eliminar porque el acta de nacimiento tendrá un código QR que le dará la legitimidad posible al acta de nacimiento. El tema es Ramón, es que es la recaudación que esto implica. El que se venza cada tres meses no es casual para recaudar más, porque hay que pagar, aunque sea poco, creo que eran 100 pesos o 300 pesos, pero la cantidad de actas de nacimiento son muchas. Lo cierto es que el tema es recaudatorio. Y vamos a ver, la Junta tiene la protestar y ojalá que se respete. Es meritorio que la propia Junta haya decidido dejar de recibir esos ingresos, porque quien recibió esos ingresos era la Oficial Civil, que son un ente que forma parte de la Junta Central Electoral. No eran las oficinas que pedían, no era pasaporte, ni era, qué sé yo, a las escuelas, no era porque se decía que, además el documento lo decía, esto es válido por 90 días. El documento lo decía. Por otro lado, qué bueno. Sí, yo creo que fue una iniciativa del doctor Roberto Rosario eso. Es posible. Que en su ola de modernización también puso esa modernidad de que se vencía cada tres meses. Pero siempre ha sido así antes de Rosario. Había que sacarla. Yo recuerdo con mis hijos que tenía que sacarla cada año en la escuela y estamos hablando de hace 30, 35, 40 años estamos hablando. También ellos tomaron una medida que yo sé que va a provocar debate y que ya de hecho está provocando cuestionamiento y es que los suplentes de la Junta Central Electoral van a tener un salario. Yo no lo veo mal si a esos suplentes se le asignan como está contemplado asignarle funciones de trabajo. Si se le asignan funciones de trabajo no solamente de sustituir al titular cuando el titular se enferme o falte o renuncie, pero si es para asignarle una tarea o una tarea y un trabajo continuo yo no veo yo no veo pecado en que se le asigne un salario porque hay otras altas cortes donde eso se ha hecho a los suplentes asignarle un salario. Ramón, será así porque de hecho el presidente de la Junta dijo que además del aumento de salarios también había que tenían van a tener una función y yo creo que bueno que se hizo justicia en este sentido porque los suplentes son escogidos igual que los miembros de la Junta o los miembros del Tribunal Superior Electoral por ejemplo y en el pasado vimos el mismo René Román Jaques tú vivió la experiencia cuando era suplente en el Tribunal Superior Electoral que él junto a Jorge Zuncar que también era suplente por ejemplo no se le dio ninguna función ni salarios y era una limitación hasta el ejercicio de su carrera profesional entonces se hace justicia porque ellos fueron escogidos con el mismo proceso del titular entonces tienen que tener algún tipo de función pero también tienen que tener alguna remuneración por supuesto por otro lado qué bueno que aparte del primer sedazo de la Cámara de Diputados para designar las ternas de la de la Cámara de Cuentas ahora una comisión especial del Senado presidida por don Antonio Taveras hombre que ha demostrado una trayectoria ahí vertical la misma que tenía como como empresario también como senador de la República entonces esa comisión va a entrevistar a los 15 que están que forman parte de las de las de las ternas correspondientes es decir se va a tomar su tiempo el Senado de la República entre tanto las ternas del defensor del pueblo fueron devueltas pero creo que fue por un problema de forma más que de fondo porque había más adjunto de lo que señala la ley no por la composición de las ternas bueno Ramón hay muchas expectativas con lo de la Cámara de Cuentas aunque las mismas se desinflaron un poco cuando se dieron a conocer las ternas ahí hay mucha una mezcla rara ojalá que salga algo que valga la pena que sea bueno no digo que hay profesionales reconocidos de de algunos de mucha experiencia otros habrá que conocer su currículum y su trayectoria porque el hecho de que no los conozcamos no quiere decir que no sean buenos el tema es que demuestren en medio de tantas críticas a la al papel de la Cámara de Cuentas actual y en el pasado que realmente se dote de una Cámara de Cuentas con miembros con la capacidad con el carácter y con el compromiso con el país para hacer el trabajo que demanda la sociedad y que demandamos que haya una transparencia que sea que haya una supervisión efectiva y ese órgano de control externo tiene que tener los recursos pero también tiene que tener la credibilidad tú sabes que un amigo asesor tuvo una conversación conmigo con ese tema pues yo también tenía esa idea si escogemos bien y si le damos un buen presupuesto la Cámara de Cuentas puede hacer su trabajo ese amigo me dijo mira con las miles de instituciones que hay en la República Dominicana es muy difícil que una Cámara de Cuentas aunque esté integrado por suizos o suecos o escandinavos y además tengan un presupuesto grandísimo es muy difícil usted auditar a todos los ministerios instituciones descentralizadas direcciones etcétera 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 porque hay una abundancia de ello en la República Dominicana y él me decía mira es más fácil si el control se establece desde la Contraloría de la República porque ese es un control que es antes ahí es donde se puede determinar si ese pago corresponde si esa obra estaba metida en el presupuesto claro y con la compañía de la Dirección de Compras y Contrataciones de verificar si se hizo la licitación si eso se hace el trabajo de la Cámara de Cuentas sería más fácil porque lo que haría es auditorías aleatorias y la cosa estaría más o menos controlada nuestro invitado es Elías Esrullo y un gran amigo ex diputado ex embajador renunció recientemente del partido de la liberación dominicana con él vamos a conversar en unos minutos quédense con nosotros en el tele matutino 11